Como tantas cosas, este programa lo que viene es a restituir y a devolver una especie de, no solo de reconocimiento, sino directamente de privación y casi de robo económico al sector cooperativo. Hay una ley en la provincia que el neoliberalismo de Vidal y de Macri decidió no cumplir, que consistía en generar un fondo que era para ustedes, para ustedes, para el sector cooperativo y desapareció. ¿A dónde fue? No sé, como tantas cosas, con la deuda externa que se tomó a cuatro manos y no se sabe dónde están, alimentar algún proceso, alimentar alguna lógica, alimentar alguno de esos sectores, siempre asociados a los más poderosos del país. El tema fue como Robin Hood al revés, sacarle a los que más necesitaban para darle a los que todo tenían, por eso esto se habrá perdido, este fondo en el presupuesto que favoreció a los bancos, a los especuladores, a los grandes empresarios. Es un acto de justicia histórica, devolvérselo hoy, por eso la importancia, más allá de las líneas, más allá del trabajo, la importancia del día de hoy. Porque le estamos restituyendo al sector cooperativo algo que no se lo damos nosotros, sino que es una ley y por legítimo derecho era de ustedes. Estos actos son actos de justicia. Yo no tengo nada contra una sociedad anónima, no tengo nada contra una enorme empresa, hay diferentes formas, pero no somos nosotros los que lo planteamos como una lucha o como una discusión. Nosotros creemos que está muy bien la empresa tradicional en todas sus formas, sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad familiar, una PYME, sociedad anónima, pero está muy bien también que existan las cooperativas de la Provincia de Buenos Aires con sus trabajadores y sus trabajadoras sosteniendo todos los días la producción y el trabajo. No discriminamos, sino que creemos al revés, que contra lo que pasó en los años anteriores, que de nuevo vino el neoliberalismo y se ensañó con el movimiento cooperativo, creemos que hay que buscar la vía de la inclusión social y esta idea de que es que es con todos y con todas potenciar a nuestro sector cooperativo, darle los instrumentos y que el Estado se ponga a trabajar codo a codo y hombro a hombro con las cooperativas de la Provincia de Buenos Aires.